¿Vamos a hacer la mona, Maldolud? Sí. ¿Sí? Mireu qué han de hacer. Le han de poner... Mireu, aquí viene Maldolud. Le han de poner un ojo pintado. Aquí dentro, al furar. Un ojo pintado. Le han de tirar la casito. La casito. Mira, qué bonita, ¿eh? Las pueden probar también, a veras. Mmm, buenísimo. ¿Qué le han de poner también? Un pollito. Un pollito. ¿No? Un pollito. I li han de posar plumalls de colors. Mira, un... Dos... Un de cada color, ¿vale? Tres... Quatre... I em falta el groc. Ai, no et trobava, eh? Cinc... I ja tenim una mona. Què us sembla? Voleu fer això? Sí? I tenim una mona feta. Doncs vinga, anem a començar... A fer aquesta mona tan boníssima. Ja veuréu què serà. Correcte. Vé, posa-li l'ou. Vé. Vé, agafa'l, posa-li l'ou. Ara s'ha enfadat la Bet, no sabem per què. T'estàs enfadada, la Bet? Te grillo, posa-la, bonica, que tu saps molt bé. Vinga, posa-li l'ou. Vinga. Te tira-li l'ou a casitos. Vé. Tienes un quipar la Bet també. Te ve, tira-li l'ou a casitos. Corre, agafa'l a casitos. Les pots provar, eh, si vols. No pasaré. Te agafa'l a casitos i posa-li l'ou a casitos. Oh. Oh. Vinga, ves? Vé, la casitos, no? Vale, ara fai-li l'ou a casitos. I veu-li, agafa'l a casitos. Agafa'l a casitos i li pideu, té. Agafa'l a casitos. Vinga, a ver, póngala, paga. Posa'l pollito, ves. Agafa'l a casitos, l'ou, tia. Tú també, Mateo. Vinga. Vinga. Agafa, agafa. Molt bé. No, no, te hago, te hago. No, és un, és un, cariño. És un. Vinga, posa'l, posa'l aico. Vinga, i ara, posa'l a casitos. Posa'l a casitos. Espera, espera, no m'arribeu. Mira, té, és un aico aquí. Va, que no caiguin, nois. Ho he hecho. Posa'l, posa'l a casitos. Corre, grillo. Tu també, Tiago. O té, posa'l a casitos aquí. Es pot provar un si es vol, eh? Ho voldràs provar, ja ho sé. Molt bé, treballa una mica així. Oh, 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 oh. I? Voleu manjar-ho si voleu, eh? Eh, no. Espérate. Que no, te criri. Va, posa'l a casitos. Ole. Ole. Pero voy a la valla, Tiago. ¿Vols un té? A la boca. ¿Está bo? ¿Qué? ¿Ya están los de casitos? ¿Ara promes? Té. Té. Venga, la droga. La droga. Blau. Choco, choco, lata bona. Choco, choco, lata en pols. Choco, choco, lata bona. Choco, choco, lata en pols. Choco, choco, lata bona. Choco, choco, lata en pols. Choco, choco, lata bona. Choco, choco, lata en pols. Hi ha qui em pren per obrir la gana, hi ha qui s'hi penja per prendre massa. Hi ha qui es menja un bo quan la tasta, hi ha qui de tot en fa un gra massa. Choco, choco, xoco, lata bona. Choco, xoco, lata en pols. Choco, xoco, lata bona. Choco, xoco, lata en pols. Choco, 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 lata en pols. Hi ha qui la pren des de dins del llit i també qui s'hi embruta el dit i qui l'olora des de molt lluny i qui l'amaga dins del seu puny. Dic, choco, xoco, lata bona. Choco, xoco, lata en pols. Choco, xoco, lata bona. Choco, xoco, lata en pols. Qui se l'empassa i qui s'hi crema, a mi m'agrada quan no tinc pressa. Sempre em donen moments bonics, a mi m'agrada amb els meus amics. Choco, xoco, lata bona. Choco, xoco, lata en pols. Choco, xoco, lata bona. Choco, xoco, lata en pols. Choco, xoco, lata bona. Choco, xoco, lata bona. Chupo, 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 la otra hora Chupo, chupo, la otra hora Al gran día y por la buena hora